Surgen más denuncias en un colegio católico en Morón por presuntos casos de abuso. Aquí estamos, en la puerta del Colegio María Auxiliadora, justamente una calle y un frente que está cortado ahora por la policía y con una cantidad de padres que están justamente aquí en la puerta, tratando de ver de qué manera va a responder justamente la escuela a partir de las denuncias que hay sobre esta docente, Florencia Sanguinetti, y que, en teoría, Guillermo, por lo que sabemos aquí, tenemos dos casos del año pasado y unos nueve de este año. Y hay algunos de ellos que ya están con denuncias en la justicia. El mío es la única denuncia por ahora. El año pasado empiezan estos casos, pero supuestamente era uno, el colegio había dicho que era uno, que era una familia conflictiva, que buscaba plata, que ellos no habían hecho la denuncia, que es verdad, la denuncia no la hicieron los padres. Uno se queda con esa versión, porque confía en el colegio, y bueno, al no ver una denuncia, yo como mamá digo, yo sí haría la denuncia. Así que confío en el colegio, igualmente no vuelvo a mandar a mi nena hasta que se aclare todo. Bueno, con los padres de la sala nos empezamos a movilizar porque el colegio decía que no ibas a desvincular a la maestra. Y esto era lo que nos preocupaba, que ante la duda preferíamos que no esté la maestra. Empezamos a juntar firmas. Y justamente ayer una compañerita de mi nena le dice a la mamá que la señora le hacía cosquillas en la cola. Cuando la mamá se publicó esto, yo empiezo a hablar con mi nena, a preguntarle. Mi nena me dice, mirá, no te puedo contar porque me vas a retar. Bueno, seguí insistiendo, hasta jugando, hasta que en un momento me dice que sí, que la señora le hacía cosquillas en la cola. Le digo, querés mostrarme, le digo, ¿qué te hacía la seño? Me dice, sí. Se baja la bombacha, se empieza a tocar la cola en la parte de adelante, digamos, en forma circular. Me dice, así me hacía la seño. Obviamente que la forma en que lo hacía no lo hace un nene de tres años. Le aviso al padre automáticamente, le digo, vamos a hacer la denuncia porque con todo el historial que viene, prefiero hacer la denuncia. Vinimos a la comisaría de la mujer, hicimos la denuncia, nos recibieron muy bien. Y bueno, ellos nos trasladaron para que la revise una doctora a mi nena. Ginecológicamente dio negativo porque obviamente que no hay penetración, es una mujer. Mi nena también jamás me manifestó que le dolía, como puede ser que haya una penetración, ¿no? Obviamente eso dio negativo y bueno, se va a seguir como ordene la fiscalía, creo que es el fiscal Capello, Martín, Fernando Martín. ¿Vos con todo esto viniste, imagino, a la escuela? Yo con todo esto convocamos a los medios, los padres también, porque en la familia del año pasado había otra también, no era solo una. Así que se acercaron también a dar sus testimonios, otro padre también, una abuela también de una nena, que se fueron manifestando a los nenes. Porque mi nena está bien, mi nena, vos hablás con ella, no le hicieron nada malo. Mi nena jugó un juego con los niños, que eran cosquillas. Y puede haber un montón de nenes más que no lo ven como algo malo para ellos, no les pasó nada. Y capaz que también tienen el miedo de contarle a los papás. El miedo también de los nenes, y también que hay muchos nenes que a los tres años no se expresan. Mi nena, tengo la suerte que hablo un montón, y se expresa súper bien, uno le entiende lo que dice. Así que mi nena me lo pudo contar, hay un montón de nenes, hay incluso una nena que tiene problemas para hablar, que tal vez no lo puedan contar. No lo sabemos, estamos en incógnita con eso. Te pregunto por la respuesta de la escuela, que ante tu denuncia, ¿qué dijeron, qué te respondieron, o de qué manera salieron a justificar, o también de alguna manera a resolver? Yo no hablé con el colegio después de mi denuncia, porque yo mi denuncia la realizo ayer a la tarde. Yo hablé anteriormente con ellos, que me habían negado todo, pero yo hasta ese momento no tenía conocimiento de mi hija. Y de ayer a la tarde, llegamos a casa a la noche, pudimos hacer que mi nena duerma tranquila, para ella está todo bien. Y nos acercamos hoy al colegio, pero bueno, salió la representante legal con la nota que enviaron ayer, que yo la recibí porque mi nena más grande vino al colegio. ¿Una nota que decía qué? Una nota que decía que el colegio había empezado a tomar un poquito, a moverse, digamos, judicialmente, pero que iban a hacer una denuncia en contra de la familia que estaba difamando a la institución, y que estaba inventando todo esto, que ellos querían proteger a los nenes. ¿Creen que la maestra es inocente? Ellos creen y ponen las manos en el fuego, y afirman que la maestra es inocente. Yo no sé si ellos son cómplices, no sé si ellos son tan pedófilos como esta docente, porque alguien... ¿Quieres que venga y el que no quiere venir, que el año que viene va a estar la matrícula, la vacante disponible? Ellos preocupados por la vacante del año que viene, no el tema del nene. Lo tomaron como un caso cerrado, que lo archivaron, y que todo iba a continuar normal, digamos. Que incluso tal vez el año que viene la señorita, si no pasaba esto, estaba a cargo otra vez de sala de tres. ¿Ella está hace mucho tiempo con la escuela? Y que yo tengo conocimiento hace tres años, porque hizo suplencias igual, nunca estuvo como titular, y este año mi nena empezó con ella, creo que como titular. Ahora, ella está trabajando, ahora fue suspendida, corrida... Después venían ustedes, dicen que la corrieron, pero la verdad que no la habían corrido nunca, estaba de titular. Hasta ayer estaba trabajando. Hasta ayer estaba trabajando, la postura del colegio fue la que te dije recién. El nene que quiera seguir viniendo que venga, y el que no, que no venga más, hasta el año que viene que va a estar la vacante disponible. Te da... te da impotencia, pues. Como papá, no solo es doloroso, sino también angustiante, porque ustedes, me imagino, confiaban en la escuela, ¿no? Obviamente, yo cuando hablé con la directora, le digo, Patri, yo estoy hablando con vos y me quedo más tranquila, porque confío en ustedes, le digo. Yo te estoy dejando mi hija, es lo más preciado que tengo. Marcos. Ella me dijo, sí, quédate tranquila, me abrazó, nos estamos mirando cara a cara, me dice. La verdad que yo digo, bueno, sí, confío en el colegio, porque jamás me imaginé que iba a pasar esto en el colegio. Estaba tranquila de la forma que ellos se manejan, porque tienen salas conectadas, los baños están dentro de las salas. Hay muchas docentes, hay bastante movimiento de docentes, y eso a mí, por un lado, me dejaba tranquila. Pero confiaba, confiaba como lo hace cualquier papá que deja a su hijo en un colegio. A ver, Lore, sí, calculo que vos me querés preguntar, yo mientras tanto les voy poniendo retorno a la mamá. Y así ella te puede escuchar tranquila. Sí, no, les quería preguntar a ambos, ¿no? Esta angustia que sienten también debe estar vinculada no solamente a la institución, sino a los otros papás, la comunidad escolar en sí, porque se los ve bastante solos a ustedes frente a esto. Algo así como, bueno, o están exagerando, o la nena miente, ¿eso es lo que se está dando? No, no. Gracias a Dios tenemos mucho apoyo de muchas familias. Sí. Que no dudaron, no dudaron cuando nosotros empezamos a contar esto. Sí, hay muchos padres que no pudieron venir porque tienen sus hijos, porque trabajan, pero hay muchos padres que sí que se solidarizaron con nosotros. Sí, por lo que tengo entendido, la familia el año pasado sí estaba muy sola. Claro. La trataban de locos, de conflictivos. Porque también el colegio como que lo planteó así. Claro, claro. Lo planteó así, ahora, inclusive ahora lo siguió planteando así hasta hace 24 horas. Lo planteó de vuelta así. Y se acercó... Son nueve casos. Sí, nueve casos. Y se acercó a ustedes a una autoridad municipal o gubernamental de la provincia de Buenos Aires como para también que intervenga un organismo oficial. Yo hice la denuncia policial ayer. Perfecto. Después, bueno, se contactaron conmigo del municipio, de parte de la niñez... ¿Del Ministerio de Educación de la provincia? No, 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 del ministerio nada. Sí, del municipio para brindarnos apoyo psicológico, abogados incluso. Pero nosotros hicimos la denuncia, bueno, hasta ayer a la noche estuvimos casi hasta las 11, 12 de la noche, que fue cuando se le hizo la revisación médica a mi hija, que dio negativa porque no hay penetración. Penetración, obviamente, es una mujer. Claro, claro. Que tiene conocimiento de cómo manipular a un nene y qué hacer para que haya una lesión. Y también una prueba, porque esto es muy difícil. Muy difícil de comprobar porque mi nena, supuestamente, no le hicieron nada malo. Y no tiene una lesión a la vista del cuerpo médico. Sí lo determinarán los psicólogos, que bueno, de la fiscalía, que eso después es un proceso por el cual lamentablemente tiene que pasar mi nena. Y cómo está ella ahora, cómo procesa todo esto. Mi nena, no, mi nena bien, bien, la verdad que bien, normal. Yo, o sea, hace unos meses venía más caprichosa, que lloraba. O sea, hubo veces que se hizo pis a la noche en la cama, con muchos berrinches, de gritar, de gritarle a los juguetes de ella, con los nombres de los compañeritos. Pero bueno, yo también me lo tomaba como un poco, que es la edad, ¿no? Que los nenes, generalmente a los tres años, empiezan con los berrinches, los caprichos. Jamás me imaginé algo así. Yo lo relacionaba con eso. Y bueno, cuando salta esto, empieza uno a atar clavos que tiene sueltos y a cerrarle un poco todo. Pero igualmente, a pesar de eso, ella está bien. Para ella fue un juego. Está, uno la ve feliz. Juega normal, digamos. Gracias a ustedes por dar la cara, por estar mostrando la preocupación en esto y también el dolor. Seguramente, en base a esto que muchos integrantes de la comunidad escolar hasta ahora dudaban, seguramente los va también a potenciar para que ellos puedan plantear alguna duda respecto a cómo se está trabajando en ese jardín y a esta docente en especial. Marcos, tenés voz en cierre. Gracias. Tengo una consulta más. Tengo entendido que la maestra tiene otro trabajo en otra escuela, acá en una localidad. Por lo que tenemos entendido, yo no estoy segura, es algo que se dice. Trabaja en Ituzangó, en el colegio Tomás Edison. No sé si es cierto, pero bueno, eso es lo que se comenta. Gracias, es muy amable. Por favor. Bueno, un poco lo que queríamos, Lore, reflejar, contar. Fíjense ustedes cómo ha quedado el frente de la escuela, ¿no? Todo pintado, todo escrito. Allí ven justamente el nombre de la maestra en cuestión, Florencia Sanguinetti. Según lo que nos dicen aquí, ella está separada en este momento. Esto ha empezado la investigación interna, también producto de la presión de los papás, de la presencia de nuestro y de todos los colegas. Pero en definitiva habrá que ver también de qué manera responde el Ministerio de Educación y cómo se va a continuar esto, teniendo en cuenta que ya no es solo la denuncia del año pasado, que en definitiva quedó en la nada, sino que ahora ya estamos hablando de nueve. nueve denuncias que se van a sumar en estas últimas horas y siempre contra la misma docente que estaba a cargo de la salita de tres en el jardín.